Yo remarco este momento porque si usted no lo vio, porque por ahí dijo, ¿para qué voy a ver este discurso? Ya sé que me van a mentir, que me van a... Pero hubo un momento de la jefa, ¿no? Allí en el recinto de la Cámara de Diputados, en la Asamblea Legislativa, en un momento el presidente pide un minuto de silencio por Ucrania, por las víctimas en Ucrania y por las víctimas del coronavirus en la República Argentina. Cuando es minuto de silencio, es minuto de silencio y uno tiene que tener una forma gestual, física, de estar compungido. Mire lo que hace esta señora. A mí, personalmente, me dio asco. Pero me gustaría que usted tenga su visión de lo que pasó. Hay que saber esperar. Es impresionante, porque hasta le guiña el ojo y se ríe con alguien que estaba ahí, no sé, un senador, una senadora, un diputado, una diputada, una doctora, un doctor. Miren, y hace como un bailecito, ¿no? Es realmente... A mí, personalmente, me dio asco. Me dio vergüenza propia y ajena. Pero claro, aparentemente debe ser una característica familiar. Debe estar esto de reírse de los muertos, debe ser una característica familiar. Debe estar en el ADN de los Kirchner. Porque su hijo, en campaña, hizo algo similar. Mire. Comenzar, me gustaría pedir, allí también en Mar del Plata y allí en Junín, y aquí también en Bahía, un minuto de silencio para todos aquellos y aquellas que perdieron un ser querido durante esta pandemia. Pide el minuto de silencio y está hablando de las víctimas cagándose de risa. ¿Se da cuenta? Ahora volvé a poner la actitud de su mamá. Pero completo, no. Pone completo desde el momento que él dice voy a pedir un minuto de silencio. ¿Lo podemos poner completo? ¿Puede ser? Dale, dale. Invito al señor presidente de la República a pronunciar el discurso que marca el artículo 99, inciso octavo de la Constitución Nacional. Por esas vidas humanas y por las vidas que perdimos en el COVID, les pido a todos hacer un minuto de silencio. Gracias. 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 ¿Puedes volver un segundito al de máximo? Porque también hay un detalle ahí en el de máximo. Pide el minuto de silencio mofándose y matándose de risa. Pero además no pide el minuto por las víctimas, sino pide un minuto de silencio por los familiares. Escuche. De comenzar, me gustaría pedir allí también en Mar del Plata y allí en Junín y aquí también en Bahía, un minuto de silencio para todos aquellos y aquellas que perdieron un ser querido durante esta pandemia. Un minuto de silencio. ¿Se dan cuenta los cínicos y sádicos? Son diabólicos. Diabólicos. Pide el minuto de silencio por los familiares de las víctimas. Una cosa, una cosa. Y en un momento, esperá, me acaban de marcar que en un momento Alberto Fernández también en este minuto de silencio que él pide, tira un beso. A ver, no, no, eso me lo perdí. A ver. A ver. Un beso. Exactamente. Son una vergüenza. Son realmente una vergüenza. Yo creo que estas cosas la sociedad argentina no tiene que dejarlas pasar ni minimizarlas. No son simples detalles, porque si no uno se acostumbra a estas porquerías. Un detallecito, no es tan importante. No, ¿cómo que no? Un momento. Estamos a cinco minutos de una guerra mundial. La tercera guerra mundial. Algunos lo llaman la cuarta guerra mundial. Después de la guerra fría. Ponele. Hay bombardeos, civiles muertos. Las historias que se cuentan de Ucrania, las que uno puede leer, ver, escuchar, son realmente escalofriantes. Hoy el Día de la Nación contaba con lujo de detalles, lo contó Beta Piqué, Elizabeth Piqué. Los niños muertos por los bombardeos. Como, por ejemplo, una nenita, creo que de siete, ocho años, fue bombardeada junto a sus abuelos que estaban en un auto. Y las máximas autoridades de nuestro país se mofan de los muertos en Ucrania. Quizás porque son amigos de Putin, entonces les importa poco. ¿Qué es eso? Ucrania. ¿Viste? No, porque el tema es Putin. Pero Putin es un invasor. Es una porquería humana hoy por hoy en un paria de este planeta. Y acá lo miman, lo... Ah, qué sé yo. Por ahí soy yo que... Yo soy cuadradito, soy una cosa insignificante. Así que estoy de acuerdo. Ah, qué sé yo. Gracias por ver el video.